Dos personas murieron y tres más están desaparecidas tras el naufragio de un barco camaronero debido al fuerte oleaje provocado por el huracán Newton a su paso por la península de Baja California al noroeste de México. Según oficiales de Protección Civil, las víctimas habrían ignorado las indicaciones de seguridad que desde la tarde de lunes incluyeron el cierre a la navegación de embarcaciones ligeras. Con vientos de 150 kilómetros por hora, Newton tocó tierra en la madrugada cerca de Los Cabos, importante destino turístico de México. Las autoridades informaron que 14.000 turistas y unas 1.500 personas que acudieron a los refugios temporales ya regresaban a sus actividades normales. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que está previsto que el ciclón pierda fuerza durante las siguientes 24 horas. Antes de convertirse en huracán, Newton causó estragos como tormenta tropical dejando tres muertos y al menos 800 damnificados en los estados sureños de Chiapas y Guerrero.